Tenemos un enlace especial. Estamos enlazados directamente en Huancabelica. ¿Desde qué parte nos encontramos? Desde Pampa, Talla, Caja, en Huancabelica, con el profesor Gerson Eymes. Además, te cuento, Vanessa, que ha ganado uno de sus últimos premios ganados. Es el premio Maestro a la Excelencia 2019. Además, hay otros premios que tiene ya en la lista el profesor Gerson. Buenos días, profesor. ¿Cómo estás? Gracias por enlazarnos con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludo de Pampa, Talla, Caja. Así es, profesor. Qué bueno comunicarnos el día de hoy con usted para que varios niños puedan aprender. Bueno, en este caso, personas de quinto grado de primaria. Así es. Así que pedimos en las casas. Papá, mamá, el día de hoy tenemos clase de matemática. Matemática. Que vamos a tocar el día de hoy probabilidades. Hablamos de muchas probabilidades con el coronavirus. Más o menos estamos viendo cifras, notas, pero vamos a entender un poco más qué es una probabilidad. Profesor, vamos con usted. Adelante. Ah, bien. Bueno, soy profesor de matemática a nivel secundario, pero bueno, gracias por la oportunidad. Vamos a tratar este tema de la manera más bonita. Voy a utilizar para esta vez una pirámide holográfica, que es esta de acá, como material de apoyo. Bien. El día de hoy, chicos, vamos a aprender lo que es probabilidad de contraer el COVID. Y este término que acaban de referir también lo vemos constantemente, ¿no? Si sales a la calle, tienes una gran probabilidad de contraer esta enfermedad. Los mayores, quizás tienen la mayor probabilidad de que les afecte su salud. Miren, miren ese término recurrente. ¿Pero qué es probabilidad? Probabilidad es la posibilidad de que pueda suceder algo, un suceso. Entonces, matemáticamente, la probabilidad está entre cero y uno. Mientras más se aproxime a cero, es menos probable algo. Mientras más se aproxime a uno, es más probable algo. Bien. Vamos a empezar a trabajar. Claro. Fijémonos acá. Vamos a utilizar acá un poquito. Vamos a hacerlo girar. A ver, un... Listo. Vamos acá. Vamos a empezar. Acá tenemos un dadito. Perfecto. La pregunta sería, ¿cuál sería la probabilidad de que yo al lanzar el dado, obtenga el número 5? Muy bien. Entonces, para la probabilidad, vamos a definir dos cosas esenciales. Saber los casos favorables y total de casos. Entonces, primero que nada, ¿cuántos 5 encontramos en un dado normal? Solamente tenemos un 5. Entonces, eso es el caso favorable. Un 5. ¿No? Entonces, ¿cuánto es el caso total? Fijémonos acá. A ver, la camarita que nos ayude. A ver. En el dado te puede salir también, así como está girando acá, bien hermoso, te puede salir 1, te puede salir 2, fíjense ahí, por el 3, 4, 5 y te puede salir incluso 6. Entonces, son 6 casos totales. Y tienes la división 1 entre 6. Y al dividir 1 entre 6 es un número decimal, pero a veces los chicos también un poquito nos cansamos de dividir 1 entre 6, maestro. Pero cuando tengamos problemas en división, les recomiendo que utilicen siempre el dinero. Un solo entre 6 personas, ¿cuánto sería? ¿A 20 céntimos? No creo. ¿A 15 céntimos? Por ahí va, 16 céntimos, profesor. Muy bien, 0,16. Entonces, ya tenemos ahí. Vamos a ubicarnos aquí, en esta pequeña recta numérica. 0,16. 0,1 de un poquito. 0,1, aquí estaría mi probabilidad. Nótese que se aproxima a 0. Entonces, es poco probable que me salga ese número que yo he pedido. Muy bien, vamos a hacerlo con dos datos. Sigamos viendo acá, por favor. Vamos a ver. Acá tenemos dos daditos, ¿correcto? Lanzo, dado azul, dado blanco y dado rojito ahí. Listo. Seguimos aquí en Combinado, hoy día jueves santo, 9 de abril. Y estamos conectados nuevamente con el profesor Gerson Eymes. Él es Premio Maestro Excelencia 2019. Profesor, nos quedamos a megas en la clase de probabilidades, por favor. Le dejamos la batuta. Continúe, por favor. Sí, y ahora vamos a ver lo que es ya la probabilidad de contraer el coronavirus, el COVID-19. A ver, vamos a ver acá, mire, que nos tiene a todo el mundo acá un poco mal. Vamos a ver la probabilidad de que nosotros, ¿cómo podemos matemáticamente determinar cuál es la probabilidad de contraer esta enfermedad? Bien, vamos a suponer que por mi barrio yo tengo 100 personas y esas 100 están entrecontagiados por ahí. ¿Cuál sería la probabilidad de mí de contraer este COVID? Sería, total de casos, 100 casos. Caso posible, el mío, caso favorable, 1 sobre 100. Al dividir, esto sería, bueno, como se lee, un centésimo sería, un centésimo, 0,01. Ubicándolo sería más o menos acá, 0,01. Tengo posibilidad. Cuando es algo negativo, hay que tratar de que esto sea 0. Profesor, ¿y de qué manera aquí yo puedo obtener 0? La única manera es que la probabilidad sea 0. No existe esa probabilidad que tú no salgas. 0 entre 100, 0. Es decir, quédate en casa para que tu salud, lo más probable, sea mejor para todo el mundo. Bueno, esa es la clase que hemos terminado el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor Jerison Ames. ¿Desde dónde está enlazado, Eduardo, el profesor Jerison? Desde Huancabelica, por eso que la señal, bueno, ha estado... ¿Cuánto está en el caja? ...un poco... Así es. El profesor es maestro, excelencia 2019, ganador de premios, ya lo saben. Muchas gracias, profesor. Quiero decirlo, el profesor tiene unas clases virtuales que, por favor... Ajá, lo pueden seguir. Profesor, díganos, por favor, ¿a qué página lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden ver? ¿A qué red social? Ah, este, yo dicto clases de manera gratuita y abierta para todo el Perú, para todos los chicos de Perú a nivel secundario. Bueno, en mi Facebook pueden ubicar, hay un link que siempre dejo, en Facebook Jerison Ames, es matemática virtual. Prácticamente la plataforma es Guaspa y Huachani, virtual. Aprendo haciendo de manera virtual. Esa es la parte. Guaspa y Huachani. Felicitaciones. Muy bien. Ahí está el Facebook también, Jerison Ames, ¿verdad? Sí, Jerison Ames. Buenísimo, profesor. Síganlo para todos los que quieren aprender más de matemática. Muchas gracias por el enlace, profesor. Y ya saben, como hemos escuchado a Eduardo en la clase, la mejor probabilidad de no contraer el COVID-19 es quedándonos en casa. Así es.